Hola, bienvenidos al capítulo 12 del tutorial Tienda Online 2017. Nos hemos quedado seleccionando justo en el Select cuál es el nivel del usuario. Si os acordáis, el nivel del usuario lo teníamos en un archivito que habíamos hecho por aquí, si no recuerdo mal, que era datos de administración. Aquí teníamos los niveles que habíamos estipulado para el usuario. El 0, el 1, el 10 y el 100. Bien, perfecto, pues en base a eso vamos a coger, aquí fijaos que hay cuatro opciones únicamente, 1, 2, 3, 4 y 5. Nosotros queremos 4, la 0, la 1, la 10 y la 100, perfecto. Entonces vamos a hacer lo siguiente, este 5 lo quitamos fuera y aquí vamos a poner los diferentes nombres que hemos puesto. 0, usuario público de la tienda, puedo poner lo que quiera. Voy a ponerlo así para que quede mucho más claro. 1, superadministrador, este de aquí, 10 gestor de ventas, ya veremos si luego hacemos más o menos, ahí estamos, y 100 gestor de productos. Vale, aquí está. Voy a abrir un poquito más esto, que ya estoy casi al límite. Vale, en todo momento voy a quitar estos espacios de aquí y este for group lo que voy a hacer es meterlo un poquito a la izquierda para que lo veáis claro. Selecciono todo y le doy a mayúsculas tabulador y se me pone a la izquierda, creo que veo así más claro. Se va a ver exactamente igual en la página, pero creo que así se ve más claro. Vale, aquí nos falta, dentro de cada opción, voy a actualizar aquí, ahí está. También tiene un nombre y también tiene un title, etcétera, etcétera. Y aparte aquí hay una cosa que es value, que es el valor que yo realmente quiero enviarle a la base de datos. En este caso será el 0. Voy a copiar este value aquí, lo pego, lo pego, lo pego. Vamos a poner el 1, vamos a poner el 10 y aquí el 100, que es lo que hemos decidido. Por supuesto podéis poner los números que queráis, siempre que luego sepáis dónde está cada cosa. Dentro de Selecc voy a poner nivel de usuario y en este Selecc también requerirá un nombre y un identificador. Si voy aquí, por ejemplo, y pongo en name el campo donde se va a almacenar en la base de datos, que lo voy a llamar igual. Si fijaos es inNivel, yo voy a poner aquí inNivel, le voy a dar a enter y fijaos que Dreamweaver automáticamente me rellena tanto el name como el id, que es lo que yo he hecho antes a mano. Pero bueno, quiero enseñaros un poco las diferentes formas que hay para que cada uno se lo vea más fácil de una forma. Pero sí que es importante que siempre esté el name y el id porque lo vamos a utilizar posteriormente. Vale, ya tenemos. Vamos a guardar de momento a ver qué ha pasado aquí. Actualizamos. Y aquí tengo el nivel de usuario. Superamistrador. Siempre tiene que ser alguno, con lo cual no dejo ningún campo vacío. Es decir, no le dejo el campo de Seleccionamelo. Pero ya le estoy obligando a que solo me pueda indicar uno de estos cuatro. Con lo cual, perfecto, por ahí. ¿Qué otra cosa me queda? El estado del usuario. Si está activo o si está inactivo. Perfecto. Pues vamos a hacer lo mismo. Es decir, voy a copiar este forGroup que tengo aquí. Y lo pongo justo debajo. Voy a ponerlo aquí. Aquí será el estado. El estado del usuario. El estado solo tiene dos estados. El 1 y el 0, ¿verdad? Porque es o estoy o no estoy. Entonces el 0 será. Voy a poner aquí. Inactivo. Y el 1. Activo. ¿Vale? En vez de inNivel, ¿cómo será aquí? Será intestado. Si no recuerdo mal. Intestado. Perfecto. Vamos allá. Intestado. Y se me actualiza tanto en el name como en el id. Que es lo que yo en principio necesito. Guardo por aquí. Me voy a la página de nuevo. Actualizo. Y ya tengo el estado inactivo. Y dice. Oye, es que yo quiero que justamente el activo. Porque si meto un usuario. Lo que voy a querer es que automáticamente esté activo. No inactivo. ¿Vale? Pues tenemos varias formas de hacerlo. O cogemos aquí. Y lo pongo arriba. Con lo cual siempre va a leer el primero que haya. O puedo poner aquí. Si no recuerdo mal. Si no recuerdo mal. Selected. Para que ese por defecto. ¿Veis? Cuando actualizo ya me guarda. O por lo menos me muestra. El que yo quiero que esté activo. El que yo quiero que salga primero por defecto. ¿Vale? Restantes cosas. Todo esto que tengo aquí de colorines. Pues en principio no lo voy a utilizar. Y el submit button este a mi no me gusta. Voy a utilizar un color verde. Que es el que yo utilizo habitualmente. Para introducir los valores en la base de datos. Con lo cual. Lo que tengo a partir de aquí. Que es esto. Me lo voy a borrar. Y aquí ya tengo un botón. Que es el submit y el reset. El reset lo que hace es vaciar todos los campos. Pero a mi me parece que es un botón más peligroso que otra cosa. Porque rara vez vamos a utilizarlo. Ah no, me he equivocado en todo. Voy a volver a meter los datos. Lo que hacemos siempre es recargar la página. Y no utilizar este botón. Con lo cual este lo voy a quitar. Aquí un botón de submit. Botón de fault. Voy a poner. Creo que es verde el success. Si no recuerdo mal. Voy a guardarlo a ver si he tirado de mente. Ah muy bien. De acuerdo. En vez de submit button. Será. Añadir. O si. Añadir mismo. Luego podemos cambiar si queréis. Vale. Y luego tengo aquí un call LG6. Que corresponde a todo este bloque de aquí. Vale. Entonces todo este bloque de aquí. En principio no me vale para nada. Con lo cual. Voy a seleccionarlo. Y lo voy a eliminar. De momento. Lo tengo ya medio listo. Guardo. Y veis como se me queda todo el formulario aquí. Podría poner unos cuantos datos aquí a la derecha. Pero bueno. Lo haremos con otros. Con otros. Seguramente con el de producto. Para que. En más pantalla. O sea. Perdón. En menos pantalla tengamos más información. Pero ahora creo que. Es bastante práctico ponerlo de esta forma. Es decir. No campos extremadamente largo hasta allá. Porque no tiene sentido. Y poco más. Podemos aquí poner también. Lo de poner dos emails y dos contraseñas. Pero es algo que haremos a nivel de usuarios. Se supone que somos administradores. Sí. Sabemos lo que estamos haciendo. Y siempre podemos modificar los datos. Que vayamos introduciendo. Con lo cual. No creo. No veo necesario tampoco. Poner aquí por ejemplo. Que esto no se vea. Sí. Para que la contraseña aquí no se vea. Tenéis que poner el tipe password. Y ya está. Pero es lo que hemos hecho. Exactamente igual. Cuando el alta del usuario. Con lo cual no me gustaría. Repetirme demasiadas cosas. Vale. Ahora tengo el botón añadir. Y ahora que pasa. Si lo doy añadir. No pasaría nada. Vale. Véis como no pasa nada. Se mandan aquí los datos. En realidad. Se está cargando la misma página. Pero añadiendo. Los datos. Por get. Vale. Podéis hacerlo por get o por post. ¿Cómo modificamos esto? Es decir. ¿Qué tiene que hacer el formulario cuando yo le dé al botón? Pues vámonos a ir al formulario. Que lo tengo aquí. For role form. Y vamos a hacerle una acción. Es decir. ¿A dónde tiene que ir? Cuando. Cuando yo. Cuando yo le dé al botón submit. Pues habitualmente. Y como lo solemos hacer en Dreamweaver. Es que cargue la misma página. ¿De acuerdo? Es decir. Voy a decirle que vaya. A admin. Que vaya a. Usuaria de D. Acepto. Y el método que voy a enviar. Método. Es por post. Por post. ¿Qué significa? Que no se van a enviar los datos aquí. Dentro de los parámetros. Se va a enviar internamente. Es decir. Aquí no voy a ver nada. ¿Vale? Creo que será lo más aconsejable. En determinadas situaciones. Aquí cuando. Cuando menos complejo lo veamos aquí. Y sobre todo para la parte de administración. Luego para la parte frontal. Ya veremos como lo. Como lo consideramos. Pero bueno. Lo importante es que esto de momento. Cuando yo le doy al botón submit. Me va al. Usuario ADD. Con el método post. Perfecto. Voy a guardar de momento. Y que es lo que pasa ahora. Si se me está cargando la misma página. Como sé yo que. La primera vez no tiene que introducir ningún dato. Pues bueno. Aquí entramos otra vez. Dentro de los. Apartados que tengo aquí. De los fragmentos. Y fijaos que aquí tengo uno que se llama insert. Voy a editarlo. Y lo que voy a hacer. Es. Copiarlo. Para dejaroslo dentro de material. Que sea el fragmento 6. Para que lo añadáis vosotros. Fragmento 6. Vale. Lo voy a pegar aquí. Lo guardo. Lo cierro de momento. Y voy a escribirlo bien. Porque lo he puesto con la R. Rara. Vale. ¿Qué tenemos el fragmento 6? ¿Qué es lo que hace realmente? Lo primero que hace aquí es. Edit Form Action. Lo que está. Lo que está. Significando. Es que está cogiendo el mismo nombre del archivo. ¿Vale? Lo que yo he puesto aquí. En. Usuario ADD. Que le he puesto. Dentro de Form Action. Usuario ADD. PHP. Es exactamente lo mismo. Que lo que está poniendo aquí. El. PHP Self. Exactamente igual. ¿Vale? Pero. Lo podemos hacer así. Lo podemos hacer. Con la otra. Con la otra. Con la otra forma. Que es simplemente poniendo el action. Y ya está. ¿Qué más hay aquí? Me dice. Si. Está seteado. Es decir. Existe el campo. M.M. Insert. Y es. Igual. Al nombre del formulario. Que ahora pondremos. Entonces. Construimos. Una sentencia. Insert SQL. La sentencia SQL. Es muy similar a la de SELECT. Es decir. Le insertar. Dentro de. La tabla. Que yo quiera. En este nombre de. En este nombre de. Carpo. De campo. Este primer valor. Puedo añadir aquí comas. Un segundo valor. Un tercero. Un cuarto. Y aquí. ¿De acuerdo? Con lo cual. Luego utilizamos la función. Get SQL. Value string. Donde ponemos. El nombre de variable. Que viene por el formulario. Y ponemos el tipo. Con lo cual. Son tres cosas. Las que tenemos que tener aquí en cuenta. Primero. Cada uno de los campos. Dentro de la base de datos. Poner un. Un porcentaje S. Por cada uno de estos campos. Y ordenados aquí. Cada uno de los campos. Del formulario. Que estamos introduciendo datos. Lo siguiente que hace. Es simplemente. Hacer la consulta. Aquí ya acordado. Supondemos. Dolar con. O si no ocurrirá. Ocurrirá un error. Que es. Aquí. Dolar con también. Y lo siguiente que hace. Es aquí. Los fijados. Nombre de fichero. Después de insertar. Aquí le voy a decir. Después de que inserte. Ese campo. Donde va a ir la página. Después de todo esto. Que esto lo que hace. Básicamente. Es coger. En caso de que. La página tenga parámetros. Me va a ir a. Location. Y insert go to. Tal cual. ¿Vale? Aunque pueda parecer un poco marciano. Todo esto que estoy haciendo. Creerme que tiene. Su sentido. Para ello. Necesitamos solo una cosa nueva. En. En usuario ADD. Un campo que se llame. M. M. Insert. Lo podéis llamar como os dé la gana. Por supuesto. ¿Qué hago yo? Cuando. Antes de que acabe el formulario. Aquí. Se suele hacer aquí. Es añadir un. Campo. Insertar. Formulario. Campo de texto. ¿Vale? Actualizo por aquí. Y lo llamo. M. M. Insert. ¿Vale? Este input. ¿Qué valor tiene? Tiene. Value. Es igual. Y voy a llamarlo como. Yo he llamado el formulario. Que si no lo he llamado. Lo voy a tener que poner el nombre ahora. Aquí está. No lo he llamado de ninguna forma. Muy mal. Voy a ponerle. Form. Insertar. Por ejemplo. Form. Insertar. Veis que automáticamente. Me ha puesto. El id. Form. Insertar. Y yo además. En este caso. Aunque no me lo ha puesto él. Voy a ponerle también el name. Y voy a llamarlo exactamente igual. Form. Insertar. Vale. Lo mismo. Volvemos aquí a nuestro campo. Que estábamos teniendo aquí. Input name. M. M. Insert. Type. Text. Tal, tal, tal. Value. Form. Insertar. Guardo. Si me vuelvo a la página. Y actualizo. Veis que me sale esto de aquí. Es un campo. Que se llama. M. M. Insert. Y que tiene el valor. Form. Insertar. Pero evidentemente. Esto es algo que yo no quiero que vea el usuario. Con lo cual. Lo que voy a hacer es. En type. Aquí. En vez de text. Voy a ponerle. Hidden. Lo voy a guardar. Vuelvo aquí. Y veis que ya no me sale. Pero a nivel interno. Si que lo tengo yo controlado. Yo sé que. Cuando vaya a esta página. Este formulario. Es el que me va a tener que. Seguir el juego. Me voy a ir a la parte de arriba. Voy a ir justo aquí. Después de. El connection. Que tengo habitualmente. Y voy a meter. El insert. Vale. Lo acabo de. Hacer doble clic aquí. Descargaros el zip. Para que lo tengáis todo controlado. Vale. El edit for action. Como decía. Simplemente está cogiendo. El nombre del fichero actual. Es decir. En este caso. Usuario add. El post mm insert. Que hemos dicho. Y nombre formulario. ¿Cómo se llama el formulario? Vamos a recordarlo. Creo que era form insert. Pero vamos a verlo. Form insert. Muy bien. A ver si lo he puesto bien aquí abajo. He puesto form insert. Correcto. Nombre formulario. Lo pego aquí. Insert into. ¿En qué tabla vamos a meter los datos? Pues los datos vamos a meterlos. En la tabla. TBL usuario. Perfecto. TBL usuario. ¿Cuántos campos voy a meter? El email, el password, el nombre, el nivel y el estado. Perfecto. Empezamos. str email, coma, str password, a ver, str nombre, coma, int nivel y int estado. Int nivel, coma, int estado. Perfecto. ¿Cuántos valores voy a meter aquí? Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Con lo cual aquí tengo uno, dos, tres y cuatro. Pues voy a añadir uno más. Ya tengo cinco. Y aquí ¿cuántos voy a meter de estos? Pues voy a meter tantos como dólares hayan aquí. Fijaos lo que voy a hacer. Voy a poner una coma aquí. Voy a dejarme un espaciete. Voy a copiar esto tantas veces como campos tengo. Perfecto. Primero. Segundo, tercero, cuarto y quinto. Y ahora ya voy a quitar este espacio de aquí. Y esta última coma la voy a quitar. Porque fijaos que el email corresponde con esto de aquí que corresponde con este nombre de variable. El nombre de variable, ¿cómo se llama? El nombre de variable lo recojo de aquí. str email. ¿Vale? Que es la que yo quiero. Pero lo estoy enviando, ¿cómo lo estoy enviando? Lo estoy enviando por post. Si os acordáis. Aquí lo tengo. Método post. Perfecto. Pues me voy aquí y le pongo $-post Abro corchete Abro corchete Comillas, comillas Cierro corchete Y dentro Metro campo str email Y además es un tipo texto Con lo cual Perfecto. Ya tengo este primer campo metido. Como esto es duro la primera vez Vamos a dejarlo aquí Y continuamos en el siguiente. Un saludo. ¡Gracias!